This is called Nueva York Nueva York Nueva York The first move Al medio El chisme ¿Oyes? Agua del pozo Petróleo Arriba Abajo ¿Si o si? Diga que no Nueva York 1 5, 6, 7 ¿Si o si? Ahora, con este pelote Tenemos esto 1, 2, 3 El médico de la salsa 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Next stage, 6, 7 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? 5, 6, 7 Enchufla 1, 2, 3 5, 6, 7 Bien, perfecto Ahora, abrimos el arm El movimiento se llama El médico de la salsa El médico de la salsa Es un cubano Es un cubano Están en Miami Están en Miami Pero la salsa En el frente Están cantando Ah Y ah Y ah Y ah Ahora, tenemos que ser cuidado Hola 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 All the way To the side Mira, mira Si estás aquí Y haces esto Vas a ir un poco más Para ver la mujer ¿Verdad? Ah La mujer Si la mujer Necesita a la mujer ¿Parce? Nos vemos ¿Verdad? Ah So from here to go Mrs. One Mrs. Two vis Asi Another En el primer bass screening En la muna In all You begin tin The ladies Noteng The lady In the third Arbeits Say Like U Mommy invest And Then When you go to the other side Mrs.ации Place to To a At B Aus Safety Safety A dos, miras a ella, y otro dos, el tercero, mamí, no, no, mamí, mamí, eh, y la señora, mamí, no, mamí, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamí, 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 vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir porque no nos Junín a seguir. Entonces, de aquí, hasta el papito, no se emociona, deberías empezar para nuestra señora. Sabe, si, 21, 23 y en mi aquiet Jim se va a la reta. Good Spirit. So here, look anti-p toler интересно. 1, 2 and 3 is when to catch her. And 5, 6, 7. Ok. Petropa de la do. El médico. ¡Suscríbete al canal! Una vez más, aquí vamos. ¡Soy, en! ¡One, two, three, and five six seven! ¡Allí, en! ¡Five, three, seven! ¡Allí, two, three, and five six seven! En el médico de la salsa, ¿vivo? ¡Allí, three, five six seven! ¡Allí, en! ¡Ay, mamí! ¡Aquí, en! ¡Allí, two, three, and five six seven! ¡Allí, two, and five six! ¡Toma, aplausos!